4G se llama justamente por los que tienen los valores del rugby que es el compañerismo, que es el compartir, incentivar al otro de salir adelante y bueno, es por el choque Lo bueno que es un deporte que es para una población puntual que muchas veces queda por fuera de la oferta deportiva que hay para personas con discapacidad y a su vez, lo un poquito más complicado es encontrar a esas personas que clasifiquen para este deporte Llegamos a las 5 de la mañana con un amigo en moto afuera se empezaron a pelear mucho, una pelea muy grande y el dueño de casa salió con un arma, hizo 4 tiros yo en ese momento estaba en la esquina, viendo lamentablemente la pelea y con mi amigo subido a la moto y agarro la pistola y hizo 4 tiros, 2 al cielo y 2 a quemarropa y uno me lo tira a mi y bueno, me provoca una lesión medular completa que me afecta a los 4 miembros, digo, los 2 brazos y las 2 piernas En el tuve un año rehabilitando en Buenos Aires y ahí conocí lo que es el Quadra Rugby La mayoría de nosotros somos cuadripléjicos, tenemos lesiones medulares a nivel cervical puede entrenar un tetrapélgico, a un amputado, un hemiflégico también tiene que tener por lo menos 3 miembros afectados para poder jugar a este deporte Se juega con una pelota de volei, 4 contra 4, 4 cuartos de 8 minutos Aquí empezamos en el 2015, primera distancia entrenando en plazas hasta poder encontrar espacios hemos pasado por distintos predios municipales hasta actualmente encontrar este espacio Y sí, todo es a pulmón, los entrenadores nos entrenan gratis Nosotros se nos pinchan cámaras, se nos rompen sillas hay que arreglarlas, es todo muy complicado y todo sale en nuestro bolsillo No fue fácil, primero, bueno, encontré un espacio para entrenar no fue fácil encontrar los jugadores Este es un deporte, como contaba anteriormente, para personas con sus 4 miembros afectados o 3 Ya desde hace un tiempo empezamos a participar de los torneos Tampoco fue fácil empezar a participar de los torneos porque no teníamos las sillas deportivas adecuadas He sido seleccionado para participar en un seleccionado de desarrollo y bueno, de ahí te evalúan y te preparan para ir a la selección nacional Nos han pedido los otros equipos del país y el entrenador del seleccionado argentino nos pidió que seamos parte, ya a partir del 2020, de una de las sedes oficiales como torneo nacional Me ha dado mucha, no independencia, sino un poco más de maniobralidad en la silla de rueda Después en la vida diaria siento que tengo más fuerza para hacer mis cosas dentro de la casa Y bueno, después todo el tema del compañerismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!